La gente nos salvó de una crisis mayor. El país estaba en decadencia, pero hubiese habido un estallido económico, social, político, de mayores dimensiones. Fue terrible lo que sucedió, porque eso se les olvida a los conservadores. En vez de ofrecer disculpas y ser autocríticos y no caer en la autocomplacencia, en vez de eso se les olvida de que si no ha sido por la gente que empezó a buscarse la vida como podía, a salir a vender a la calle. Y esa economía fue la que permitió estabilidad. Dos válvulas de escape. La economía informal y los migrantes. Esos son héroes. En vez de quedarse y optar por actividades ilícitas, muchos jóvenes se lanzaron a buscarse la vida, a trabajar honrarmente en donde habían oportunidades. Y ahora, ¿cómo no van a ser héroes?